Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, Estrategias Diarias Cultura e Estrategias Diarias Ingeniería. Y bueno, estamos una semana más con nuevos contenidos y como habréis visto, pues el lunes no hicimos PMP, pero el martes seguimos con cómo gestionar un evento que nos produce estrés en público. Está siendo interesante, espero. Y el miércoles seguimos con el libro Las 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson como toda la semana. Estamos ya por la regla número 11, son 12, con lo cual acabaremos en el plazo de aproximadamente unas 3 o 4 semanas. Y amigos, amigas, los jueves no os olvidéis que seguimos con la reparación, para aquellos amantes de la sostenibilidad en el planeta y de la tecnología, pues seguimos avanzando en la reparación del Surface Book 2. Este proyecto tan interesante que me tiene tan contento y bueno, que no voy a hacer spoiler, una semana más. Los viernes, el resumen semanal y los sábados, los tips de plantas. Seguimos, como veis, a diario con el conflicto Ucrania-Rusia, a ver si acaba ya, y seguimos dando cuenta, pues, del avance en el campo de batalla. Como veis, no todos los días subo por igual, porque hay días, pues, que simplemente no ocurren cosas nuevas. Y los domingos seguimos con la cultura, con la música de piano y de flauta. Y en cuanto al resumen del libro, pues, esta semana, tristemente, estoy leyendo dos a la vez y no he acabado ninguno de los dos. Con lo cual, pues, bueno, no habrá resumen del libro en el canal de Cultura, si en el general, en el que estrenaremos el de la nutrición, que estrenamos la semana pasada en el de Cultura. Pues nada, amigos, que seguimos con el deporte, que seguimos creando contenidos con ilusión. Estamos retomando, como habéis visto, los podcasts y la reparación de su Facebook Pro, que se había quedado un poquito descolgada estas semanas atrás. Y habréis visto que ha habido algún especial, más de uno, para reforzar y también, por supuesto, celebrar la permanencia de ENCE en Pontevedra hasta el 2073. Para los de ingeniería y el canal general, creo que os va a interesar mucho un vídeo que estoy empezando a preparar sobre cómo hacer una instalación de geotermia con suelo radiante, pero no teórica, no, real. Vais a ver la construcción de una instalación en la que he estado participando últimamente. Y creo que va a quedar muy bien. Bueno, y vamos a aprovechar a hacer algo distinto. ¿Veis aquí mis libros? Todos estos libros son libros pendientes de leer. Bueno, en realidad ya me los leí, pues, hace más de una década. Pero, bueno, los quiero releer porque se me han olvidado, ¿vale? Entonces, todos estos libros aquí, que son variados, de lo más, tipo, bueno, tengo incluso de cine, Stanley Kubrick, por Verhoeven. O tenemos aquí, pues, libros de autoayuda, tenemos libros de empresa, de economía, bueno, de todo. Son libros interesantes, ¿no? Pues hoy vamos a quedarnos con uno. Voy a coger el otro. Este es de Stanley Kubrick. ¿Vale? Aprovecharé para recomendaros, si queréis ver alguna película el fin de semana, pues aquí hay unas magníficas películas de Mr. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, un auténtico genio cineasta, demasiado perfeccionista, según muchos intérpretes, que incluso llegaban a llorar de tantas repeticiones a las que les obligaba, porque nada estaba bien. 50 repeticiones de la misma toma, imaginaos, en El resplandor y en alguna otra película. Un auténtico perfeccionista, pero que luego sus películas realmente son una película por década en su vida, pero que resuman perfección. Siempre técnica y de guión. Y la música es deliciosa, siempre basada en clásicos. Ese ha sido el apunte cultural de este vídeo. Nada, nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo, pero bueno, creo que apagáis y ya estoy sacando otro nuevo. Bueno amigos, buen fin de semana. Adiós. 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 Adiós.